Aplausos para ustedes y seguimos con Calle Real, ábreme la puerta, dice así. Aplausos para ustedes y seguimos con Calle Real, ábreme la puerta, dice así. Aplausos para ustedes y seguimos con Calle Real, ábreme la puerta, dice así. Aplausos para ustedes y seguimos con Calle Real, ábreme la puerta, dice así. Aplausos para ustedes y seguimos con Calle Real, ábreme la puerta, dice así. Aplausos para ustedes y seguimos con Calle Real, ábreme la puerta, dice así. Aplausos para ustedes y seguimos con Calle Real, ábreme la puerta, dice así. Yes, 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 soy tu papi Yes, 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 soy tu papi Que es la vida, ayer de ver si atras complicadas Y no sabes porque, no puedo sentir bien para nada Eso no sirve ni 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 para nada Ábreme la puerta Ábreme la puerta Eso no sirve ni para nada Ábreme la puerta 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 ¡Gracias! 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 Me robaré, siendo consecuente inteligente, pero a precio de mi gente lo tengo yo, ya quiero que también lo abasto, eso sí que tengo fe. Me robaré, siendo consecuente inteligente, pero a precio de mi gente lo tengo yo, ya quiero que también lo abasto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo visti un regeneration, grandando alegre a tu corazón de hoy. Me pueblo habrá unكان donde te encuentran de gol. Y eso porque por mi retenido me contrad vrij. De las bendiciones de las emociones Pero vamos a mirar lo que encima del dolor Mirar, aunque el tiempo pase En mi dentro de las canciones Y en las bendiciones Uno Escucha Bienvenido, te adicé Y gracias por estar aquí Tú me eres por la razón De que yo me abro casi No me abro como si no Dime si no sé lo que va No me abro como si no No solo tengo ganas No me abro como si no No me abro como si no Siempre no me cansaré No me abro como si no Siempre van un rato Llego que está bajando Eso lo sigo yo No me abro como si no No vas a la duda Y me abro como si no No 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 me abro como si no ¡Gracias! 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 Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si llegamos a amarnos soltando Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quien va a estar aquí Nunca se pasamos al sofá No puedo dar todo lo demás No pusimos pegas ni dolor Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que deseas lo que soy No me pidas más de lo que voy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si llegamos a amarnos soltando Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada partida es un día digno No tratemos de poder desde acá Estamos, estamos vivos Solo este momento es realidad No lo sé 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 Esta vida es una ruleta Que gira sin parar No lo sé 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 Tenga en el corazón Decida, mira, mira, mira Lo que sentimos Mañana Yo no sé No lo 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 sé Estamos, 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 somos, tú y yo Y los momentos hay que vivirlos Hay que vivirlos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo No lo sé Si son para ti, si serás para mí Si debemos amar, nos soñamos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Mi ruido desalcona y desalbada Me actúa y me sobresa Y encontré Y el sol Me sorprendió por su ventana Alzado de tu ritmo y de placer Como dice el mundo Y yo llamo a tu señora Y yo llamo a tu larga llana El silencio en el promedio Para acabar en su aflito Mi ruido desalcona y desalcona Mi ruido desalcona y desalcona Mi ruido desalcona y desalcona Y que quizás en el tiempo Era lo mismo que a mí Mi ruido desalcona y desalcona Mi ruido desalcona y desalcona Mi ruido desalcona y desalcona Eres otra bandolera, te pido con mi mujer Cuando pierdas un día, te pido con mi mujer Cuando pierdas un día, te pido con mi mujer